Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA y bueno, seguimos con la serie de tuneando coches. Tenemos aquí uno que va a debutar como un nuevo coche en Venice y no me equivoco que es el Manana. Este coche, como sabréis, hasta la anterior actualización no lo podíamos meter en Venice. Era un coche tuneado normal de los Santos Custom. Y bueno, este lo tenía yo ya de por ahí porque lo pillé. Este en concreto lo podéis robar de la calle o comprarlo. Ahora mismo en Venice está por unos 38.000 creo que es. Y bueno, este como ya está un poco tuneado, pues nos ahorraremos algo de coste, pero pues que ya sabéis que siempre los Longriders, los coches de Venice, pues suelen ser caros. Pero bueno, vamos a ver qué tal es, a ver si nos gusta y tal. Según he visto un poquito en la preview del concesionario de Venice, pues se le puede poner techo, versión de techo. Y bueno, este lo tenía así en un garaje aparte. El resto son coches de... que los toco en el de arena. Y bueno, los tunearemos allí porque también se puede hacer la mejora de Venice en la arena. Así que bueno, eso es el paso que nos ahorraremos del viaje, pero este sí, este en concreto sí que vamos a llevarlo al taller de Venice. Y pues eso, a ver qué tal es. Ya el coche de por sí, bueno, a pesar de no poder ponerlo en Venice, ya de por sí está chulo, solo así con el tuneado de los Santos Custom. Además yo con este color que lo tengo me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué se puede hacer. Yo para mí siempre todo lo que sea mayor customización es bien. Espero que tenga buenas opciones, porque hay unos cuantos lowriders que son bastante cutres en lo que a mejorar respecta. Así que a ver qué tal. Pero vamos, confío bastante, tengo expectativas yo con este coche. Uy, qué susto, digo, va a salir un mensaje. A ver si ahora me dice que no se puede, pero no, no, es por lo de la actividad. Ya sabéis que hay unas misiones que son de la mar. Así que nada, vamos a ver qué tal la conversión. Vale, bueno, aparentemente no se aprecia mucho. Yo de hecho creo que lo veo exactamente igual. Solo me han cambiado los guardamarros y me han quitado las llamas. Pero voy a dejar ese que está puesto, que me gusta bastante, la verdad. Chasis, cubiertas de paso de rueda. Vamos, básicamente me has quitado la cubierta que tenía. Qué bien, a volver a apagarla. Maravilloso. Esto sí que me gusta, lo del depósito. A ver lo que es el motor. Esto, pues hombre, sí, se puede mejorar un poco. Cubiertas a juego, mola, porque cuando le pones un vinilo se suelen pintar, así que se las ponemos. Filtro de aire. Hostias. No sé si esto va a quedar muy bestia, muy ocultado, pero... Lo voy a poner este, eh. En verdad es más o menos como lo que ya tenía antes, algo un poco más chulo. Las mejoras de mecánica ya están. El escape ya lo tenemos, no han puesto más. Ya ves, no, no se han matado luego, la verdad. Guardabarros, sensor de bordillo, paso de rueda. O sea, antes tenía los sensores de bordillo y esto, y ahora es solo uno, lo otro. Bueno, le voy a poner la llama que me gusta. Las cubiertas de faros que ya estaban puestas. A ver, me está decepcionando un poco, pero bueno, tampoco pasa nada, eh. Ahora veremos a ver qué tal. Interior, tapicería. Esto como es obvio se puede cambiar. Vamos a ponerle esta. Y el color vamos a ponérselo así a fuego, rollo... Bueno, una blanca igual no queda tan mal, eh. Mira, luego ponen la blanca, que me gusta bastante, la blanca hielo. Ornamentos. Esto casi que paso. Tampoco me revientan. Vamos a ponerle este. El color de la luz le vamos a poner el verde lima, que queda siempre muy guapo. Las placas... No sé si ponerle... Hostia, es que va inclinada, que guapo tú. Esta. Es como la de Memphis. Ya sé, Memphis es de... Bueno, ya saben, los que sepan lo saben. Esto, ni fue ni fue, creo que no lo voy a poner. El volante sí que puede que se lo cambiemos. Aún así guapo. Este... Este me ha gustado mucho, eh. El... A ver... El de cadena... Este está bien. Vamos a poner este, creo yo. El deco, eh. Vale, ahora me hablan... A esto, nada. Esto es el... Vale. Eh... Luces... Faros... Kit de neón, ya está. Eh... Cubierta, a ver... Líneas sencillas... Rayas de color... Con formas. De crucero... Oh, de crucero morada. Vampiro personalizado. Hostia, que guapo. Ahora que voy a coger algo que le quede bien con mi... pintura, porque no se la voy a cambiar. Esta pintura me ha gustado mucho. Geométrica... Gineterco iris. Lol. Rayas doradas. Esto no queda del todo mal. Me hace un poco raro ahí con la llama. Azul floral, naranja floral... Completa, completa determinativa. Eh... Creo que le voy a poner... Creo que este... Geométrico. Este me gusta. No le queda mal, ¿verdad? Porta matriculas... Está como va arriba la matricula. Mira, low and slow. Me ha gustado como queda. La personalizada, la vamos a poner a verde. Esta. Y... Esta... Ah, se la voy a dejar en blanco. Me ha gustado bastante, la verdad. Le podemos poner... Mira... Techo de serie, sin techo, personalizado y personalizados. Lo voy a dejar sin techo. Así que me gusta... Transmisión. Está hasta tope. Maletero. Caja de altavoces. ¿No hay con neón? Uy, qué decepción. Vamos a poner esta. Turbo ya está. Las ruedas... Yo creo que le voy a dejar las que tiene, la verdad. Único. Tiene... Sí, tiene antibalas. Las ventanillas nada, porque no tiene. Así que... Bueno, pues nada. Es un poco decepcionante. A ver, que es un coche que es muy barato, ¿vale? O sea, lo único que hará la mejora, pues ya vale lo que vale. Lo bueno que le ponemos hidráulica. Tiene un sistema de sonido bastante mejor. Y eso lo podemos... customizar un poquito más. No queda mal. O sea, las cubiertas y todo, sobre todo, están bastante bien. Pero sin más, ¿eh? No es un coche que reviente mucho. Es bonito. Ya digo, o sea, a mí es un coche que me hubiera gustado que fuera Lowrider ya desde un inicio, porque me molan mucho los parachoques y todo que tiene. Y vaya, ahora justo que iba a hacer miniatura se pone a llover. Pero nada, chicos. Pues este sería el Banana. Este vídeo igual es un poquito más corto. Pero está... Está chulo, ¿verdad? Yo cuento poco, la verdad que me ha gustado bastante. Así que nada, chicos. Espero que os guste. Ya sabéis, ya podéis dar... al like y todo eso. Y nos veremos con los próximos vídeos del resto de Lowriders. Así que... Bueno, Lowriders de Coches de Benítez. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.